la leyenda de julio ortiz banquero época 1935 conversaba con la última de las hijas de julio ortiz banquero una anciana de 84 años de ojos claros y mirada que se perdía en la profundidad del tiempo rememorado la expresión de su rostro era tranquila casi neutral al hablar de alguien que debió significar mucho en su vida las leyendas se entretejen en medio de la imprecisión histórica de la verdad y la mentira el banquero vivió en la primera mitad del siglo 20 época de grandes cambios y choques culturales cuando la nacionalidad puertorriqueña fue puesta en jaque y sobrevivió aunque maltrecha y un tanto desfigurada a pesar de todo hay cosas de incuestionable valor que pueden afirmarse sobre el puerto rico de esos tiempos la miseria del campesinado por ejemplo no era tan miseria como la del mundo urbano antes había siempre del producto de la tierra para comer había también orgullo y mucha disposición a demostrar el sentido del honor las miserias de los descendientes de los campesinos en la zona urbana hoy en día es más difícil de sobrellevar el sentido de continuidad se ha perdido así como el de pertenencia a un pueblo que vale y tiene un porvenir esta leyenda nació en montaño un pueblo rodeado por montañas y por el mar su centro de acción fue el cerro del barrio calzada conozco este lugar en lo más cercano al paraíso que pueda uno imaginarse la naturaleza es pródiga y noble ello se aprecia en el verdor y la forma en que se plasma ante los ojos un paisaje de belleza indescriptible el horizonte es dominado por el mar y el exuberante valle mientras que el pueblo en la lejanía parece una estructura de juguete un juego un sueño o fantasía que viven desde la montaña quienes lo contempla contrasta grandemente el cerro con el pueblo porque este es seco mientras que el monte es todo frescura y verdor un ambiente bucólico de una casi irrealidad alegre como el cielo pero también triste como la tierra un sitio donde por alguna razón se siente la presencia de dios en medio de las ramas de los árboles nos imaginamos que julio ortiz banquero era sensible a las hermosas realidades físicas de este entorno natural se dicen tantas cosas de sus actividades que resulta difícil distinguir entre la realidad y la fantasía vivió mucho tiempo al margen de la ley poseía una habilidad muy especial que lo hizo famoso y le costó años en la cárcel la falsificación de billetes del tesoro de los eeuu de norteamérica pertenecía a la familia banquero ricos latifundistas de la caña del vecino pueblo de yabucoa según relata el reverendo octavio ortiz quien lo conoció de cerca porque era muy amigo de su padre nicomedes ortiz en su etapa de fugitivo recibía la ayuda de los campesinos porque era bueno con ellos era el robin hood de la calzada sucedía que cuando se acercaban los agentes encontrándose en el hogar de un campesino siempre había alguien que gritaba julio la cabra señal que le daba la oportunidad para escapar siempre tenía dinero ya sea porque lo falsificaba o porque lo extraía debajo de las piedras conocieron sitios donde se podía extraer el mineral del oro este era una piedra negra que luego de pulida se transformaba en el precioso metal donde aprendió estas extrañas habilidades mineras era un misterio por este y otros talentos la gente decía que era muy inteligente el producto de sus actividades económicas era en parte repartido entre los campesinos acostumbraba a llevar parte del oro a los dentistas y esto le hacían trabajos dentales que producía la admiración de sus compueblanos andaba con sus dientes primorosamente arreglados en oro dicen que en san juan no fueron pocos los ciudadanos dignos y honorables que se enriquecieron con el producto de su inventiva una faceta altamente mítica de su personalidad eran sus habilidades como mago se le consideraba poseedor de los secretos de la magia negra en cierta ocasión que estaba acorralado por la policía abrió el paraguas que siempre llevaba consigo desapareciendo detrás del mismo ante los atónitos ojos de sus perseguidores de la misma manera se decía que podía convertirse en una mata de plátano o en un tocón del campo otro incidente de sus escapatorias asombrosas es el siguiente siendo perseguido muy de cerca por un agente de la policía se convirtió en un tocón del campo con el cual tropezó a la gente cayendo al piso dándole oportunidad de escapar así transcurrió la vida de julio ortiz banquero un personaje hecho de irrealidad y sueños vivió al margen de la ley como los vaqueros del viejo oeste un arquetipo traído a la realidad por la imaginación de un pueblo para esa época de la historia puertorriqueña una de sus hijas había llegado al pueblo de montavo procedente de la capital para dedicarse a la predicación de la nueva fe protestante por todos los campos se llegó a su padre y les puso el mensaje del evangelio lo hizo detallada y detenidamente con todas las citas bíblicas de rigor empleando lo mejor de su capacidad persuasiva el banquero luego de escuchar atentamente hasta el final le dijo pero mira hija si de eso yo sé más que tú y ahí se acabó la conversación aunque parezca increíble estuvo casado toda la vida con una misma persona como me dijo su hija a julio y petrorida los divorció la muerte fue así aunque lo cierto es que nunca hizo mucha vida doméstica murió algún día de los años comprendidos entre 1948 y 1950 como a los 60 años de edad pocos días antes había hecho un negocio que le había dejado 438 dólares cantidad respetable para aquella época una de sus hijas le pidió para comprar unos zapatos a lo cual se negó diciendo hija necesito este dinero para poder morir bien en mi cama aquellos billetes terminaron los bolsillos de un sujeto llamado chano julio había pasado la noche en un cafetín dándose unos palos y ufanándose del dinero a eso de las 3 de la mañana cruzó el cañavera en un recodo del camino lo esperaba su atracador de alguna forma le arrebató el dinero que llevaba consigo ya el banquero no poseía las capacidades de antes en esos momentos fue una víctima más de la estructicia humana al otro día chano llenó un camión de aguacate y fue a venderlo en guayama mientras tanto una de las hijas del banquero hizo gestiones con un policía del pueblo para que hiciera la investigación el policía tomó los datos y dándole grandes esperanzas se fue a guayama en busca del sospechoso una vez en guayama una ciudad que está a unos 45 minutos por vía de el uso del autobús habló con charo se dividieron el dinero y hasta ahí llegó el proceso de justicia a la hija el policía simplemente le informó que no lo había visto ya en sus días finales julio ortiz banquero cayó gravemente enfermo en el hospital de maunabo en medio de su gravedad hombre en extremo soberbio que era comenzó a proferir palabras soeces contra las enfermeras como consecuencia fue tirado en la cuneta frente al hospital donde murió alguien dijo tiene una hija que es ministro por los campos de maunabo le avisaron vino también su primo aníbal marín lo levantaron y fue llevado a un garaje luego pidieron ayuda a la funeraria steidl y lo veraron como a un buen cristiano su esposa bajó de cerro no se veía triste al pasar frente a doña luisa le dijeron comay así va usted porque se suponía que esos tiempos que la viuda fuera con galaritos de los dolor por los montes a lo que doña petronila contestó cómo quiere que vaya comay si él no fuera bueno conmigo así terminó julio ortiz banquero pero el recuerdo suyo en este pueblo del sudeste de puerto rico es el de un personaje mítico un hombre salido de la nada social para negarse a morir junto con su pueblo viviendo entre las sombras y las luces de una época paupérrima tuvo quizás la única virtud de convertir su vida en leyenda a pesar de las miserias propias y las de su ambiente y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!